Cinco está dedicado a eso, ¿o no? De cierta manera sí. Bien. De cierta manera sí. Esa es la canción larga. Por eso digo de cierta manera, pero sí. Una canción bellísima. Está buenísima. A mí me encanta. Es parte de una anécdota esta canción. Me hace reír, me divierte. Y cuando estaba en el estudio trabajando en este tema, con Maurito y con Tincho, mi productor y con quien escribo. Por supuesto que todas las anécdotas, todas las vivencias, todo lo irónico, de verdad, todo eso uno lo termina poniendo en las canciones. Y le dan cuerpo, vida a la letra. Claro, claro. Tiene que ver un poco con eso.